Hola clan poderoso, hoy os traigo un vídeo donde os voy a contar cuándo es el cumpleaños de youtubers famosos. Son los mismos youtubers que ya os expliqué en los dos vídeos de signos youtubers, pero allí sólo hablábamos de zodiaco, pero no decíamos el día. Así lo sabéis y los podéis felicitar o ver si por casualidad habéis nacido el mismo día. Tengo aquí una lista en el bullet porque no tengo tanta memoria, menos para recordar fechas o números. Así que empiezo. En enero tenemos el día 17 a Sebastián Villalobos y el 19 a Yellow Mellow. Vamos a febrero. El día 2 de febrero podéis felicitar a Kaeli y el día 13 al Rubius. En marzo tenemos el 13 de marzo a Yuya y el 20 a Luisito Comunica. Vamos a Abril. Tenemos el 12 de abril a Vegetta777, el 15 a Lunel Angelis y el 25 a Germán. Vamos a por mayo. El 10 de mayo es el cumpleaños de Willyrex y el 26 el de Mangel. El 6 de junio Níga Higga. Vamos a julio. El 7 de julio es el cumpleaños de Fernanfloo y el 16 el de Joss. El 3 de agosto el de Luzu y el 7 el de Celopan. El 26 de agosto el de Hileoblox o Leo, como lo queráis llamar. Y el 28 de agosto Jordi Wilde del Rincón de Giorgio. Vamos a septiembre. El día 23 nos encontramos con el cumpleaños de Wherever Tomorrow. Octubre. El 5 de octubre es el cumpleaños de With Michu. Y el 25 de octubre el de Lenei o Lele. Hola, ¿qué haces? Soy Golden. La novia de Germán. En noviembre tenemos el día 5 el cumpleaños de Auronplay. El 24 de noviembre el de Sandra Cires Art y el 29 de noviembre Paisa Vlogs. En diciembre no hay nadie, pero estoy yo. No soy una youtuber famosa, pero si me queréis felicitar me hará mucha ilusión. El 2 de diciembre es mi cumpleaños. Pues eso es lo que os quería contar hoy. Espero que os haya gustado, que felicitéis a los youtubers, o simplemente miréis si curiosamente coincidís día. Así que, al soplar las velas, pensaréis en vuestro youtuber favorito. ¡Qué cosas, eh! ¡Nos vemos!